Buenas tardes. No ha sido una situación fácil, pero creo en este proyecto, me hace mucha ilusión, creo que es un proyecto muy ambicioso, muy ilusionante y por eso elegí el Levante como mi nuevo club, mi nueva etapa y espero que también nos vaya todo muy bien y desear lo mejor al Levante y que sean unos años de triunfos. Gracias.